Pobreche, la cota es mujer, a ver el ritmo dominique, con el machismo, a donde se te Hago este ritmo para disfrutar Hago este ritmo para disfrutar, para todo el mundo lo voy a tocar Para todo el mundo lo voy a tocar Sabor latino, ahí tiene mi ritmo Sabor latino, ahí tiene mi ritmo Sale de mi tierra, de Santo Domingo Sale de mi tierra, de Santo Domingo No me rivas para gustar, no me rivas de Colomá No me rivas para gustar, no me rivas de Colomá No me rivas para gustar, no me rivas de Colomá Métete pa' acá, venga Métete pa' allá Métete pa' acá, venga Métete pa' allá Baina, baila Uyes, uyes Sube, sube Uzi, uzi Mueve, mueve Uyes, uyes Venga, venga Uzi, uzi Mañón Quiere que se arrepienta A la que se pueda salvar Santo Domingo es mi lindo país Yo dulce de todo, me siento feliz Hay muchas mujeres, yo me de talento Y también los niños son inteligentes Métete para gozar Yo no me rivas de Colomá Yo no me rías de Colomá Me rivas de Colomá Métete pa' allá Métete pa' allá Métete pa' allá Métete pa' allá Baila, baila Mueve, mueve Brinca, brinca Baja, baja Otra vez Ahí, Toni Bachata ¡Ey! 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 ¡Ay, Kichi! ¡Héctor Acosta! ¡El Torito! ¡Toma tú también, hombre! Ok, ok, ok Ahora venga como el cafre Caprio No me digas a mí que tú estás cansada Pero mira, muchacho, tan descarada Véjate pa' allá, véjate pa' allá Mueve la cintura donde tú quieras La cintura, la cintura, la cadera, la cadera Mueve el pecho, mueve el pecho, mueve el pecho Dale abajo, dale abajo A, 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 a Donde tú puedas Pero vale el numerito que le hacía a mi abuela Mi viejo la tiraba para donde quiera Y ella se movía como una culeta Me gusta ya bailar allá con tu plata Y su biente le explico como una gata No, 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 no Mmm...